Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos todos, cumpleaños feliz Desde el día que naciste, has sido siempre y serás Una dicha para todos, de inmensa felicidad Tu fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar Unidos a tu familia, todos vamos a cantar Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te desean tus amigos de partir